En la segunda conferencia de prensa del día que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, se actualizaron los datos de las víctimas mortales por la explosión de la toma clandestina de Tlahuelilpan, Hidalgo. Al corte de hoy sábado 19 de enero a las 17 horas el conteo es ya de 73 personas fallecidas, el número de personas heridas es de 74, de las cuales 24 se atienden en los hospitales de Hidalgo y 50 han sido trasladados a hospitales de la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro y Guanajuato, la principal tarea ha sido estabilizar a las personas para continuar con los tratamientos correspondientes, dijo Omar Fallad, gobernador de Hidalgo. Tenemos 63 restos de los cuales fue posible identificar a 3 y tenemos 54 restos que van a ser procesados como personas no identificadas, no son identificables por las condiciones en que se encontraron y requerirán de la aplicación de técnicas de antropología, odontología y genética, indicó Raúl Arroyo, procurador de justicia de Hidalgo. Harán pruebas genéticas para identificar a víctimas de explosión en Tlahuelilpan. Jorge Alcocer, secretario de Salud informó que, 49 de los lesionados son jóvenes entre 15 y 34 años de edad, fueron trasladados a diversos hospitales de la Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Estado de México. Peritos retiran restos de víctimas por explosión de un ducto en Hidalgo. Notimex, peritos retiran restos de víctimas por explosión de un ducto en Hidalgo. Notimex, el fiscal general de la República dio a conocer la primera impresión que arrojan los peritajes sobre la presunta causa del incendio en la toma clandestina del ducto Tula-Tuxpan. En el momento del siniestro ese ducto estaba cargado con gasolina de muy alto octanaje, eso genera una serie de gases de una gran letalidad y por tal razón en el momento en que las personas empiezan a acercarse y a moverse de una manera multitudinaria alrededor de estos esta zona, que estaba... Cargada de gases, muchas de las personas usan ropa de contenido sintético que tiene también la posibilidad de generar reacciones eléctricas, ese es un principio de investigación, no es una contundencia, ni un resultado final, no hay ninguna persona ni detenida ni indiciada, detalló Alejandro GRTZ, fiscal general de la República. Se le preguntó al presidente si el sabotaje podría ser la causa del siniestro. Acerca de si es sabotaje porque se les está enfrentando a los que se dedican a estas actividades ilícitas, nosotros no descartamos ninguna posibilidad, solo que corresponde a la Fiscalía General la investigación, señaló López Obrador. Reiteró que este hecho doloroso no cambiará su estrategia contra el robo de combustible. No, porque no queremos relaciones de complicidad, el gobierno no va a establecer componendas ni relaciones de complicidad con nadie, el gobierno va a actuar con rectitud y con honestidad, cero tolerancias. En cuanto a la corrupción y a la impunidad, no vamos a permitir en las circunstancias más dolorosas y difíciles, no vamos a ceder, tenemos que limpiar al país de corrupción si no, no vamos a salir adelante, nos lo van a reclamar, afirmó López Obrador. Médicos forenses trabajan con cuerpos quemados después de una explosión en un ducto de Pemex. Gué y Machís, médicos forenses trabajan con cuerpos quemados después de una explosión en un ducto de Pemex. Gué y Machís defendió nuevamente que una parte de su estrategia para que la gente deje de participar en el robo de combustibles, son sus programas sociales. Gobernador de Hidalgo y Seinbaum visitan a lesionados de explosión señaló que en una sociedad tan desigual como la mexicana, es indispensable la participación del Estado para apoyar a los humildes, lo que no es paternalismo ni populismo, sino justicia social. Con información de Juan Sebastián Solís JLR ¡Gracias!